Como este hombre, Sergio Mayer, ¿no? Que iba a las fiestas de la Barbie. Cuidado lo que hablas de mí, no me toques. Cuidado lo que hablas de mí, no me toques. Esa es su... El actor y exdiputado Sergio Mayer protagonizó un enorme escándalo junto al conductor de espectáculos y presentador del programa Chisme No Like, Javier Seriani. Esto ocurrió durante la Expo, Compositores 2021, ubicada en Estados Unidos. Yo nunca aclaré por él. No te siento con lo que han sacado del libro. A través de redes sociales, vaya que se ha hecho popular el video, en donde vemos que el presentador busca que el exdiputado responda a sus cuestionamientos acerca de su aparición. En el más reciente libro de la periodista Anabel Hernández. Te sacó el libro de Anabel Hernández. No sé qué quieres que te esconden. Sin embargo, mientras Javier Seriani le estaba preguntando, Sergio Mayer únicamente lo ignoraba y se volteaba a otro lado. No fue hasta que el periodista de espectáculos indicó que Isabela Camil lo había llamado basura. Ahí fue cuando el ex-garibal di vaya que reaccionó y se le puso al tú por tú al argentino. Me acaba de decir basura y aquí a la señora de Sergio Mayer me acaba de decir basura. Cuidado. Con un tono bastante sentido, Sergio Mayer le dice a Javier Seriani que tenga mucho cuidado con lo que habla de su mujer. Ante esto, Javier Seriani aseguró que el ex-diputado supuestamente le había hecho mal físicamente, ya que en este video podemos ver como Sergio Mayer como que sí lo hace a un lado un poquito fuerte. Posteriormente, Sergio Mayer estuvo frente a otros medios de comunicación para aclarar todo este escándalo. Él mencionó que únicamente y con todo el respeto posible le pidió a Javier Seriani que por favor no le faltara el respeto a su esposa. Bueno, Sergio Mayer es tapando de nosotros porque no sé qué le da la cara. Asimismo, Sergio afirmó que su reacción se dio por las propias provocaciones del periodista de espectáculos, pues según Sergio considera que él no le hizo nada físicamente. Con sus propias palabras, el ex-diputado comentó Estaba esperándome, ya me estaba diciendo a ver si el cobarde me da la cara. Yo siempre he dado la cara, siempre les he respondido a todos ustedes. Pero de ahí a que ustedes pasen a ser la estrella, yo no los veo a ustedes haciendo pasarela. O eres reportero o quieres protagonizar. Yo no soy egres, c***o. El que me c***o fue él y ella me c***o. De igual manera, Sergio Mayer fue cuestionado por otro periodista que si en estos momentos alguna autoridad se le había acercado para poder platicar con él argumentando que lo estaban esperando. Sergio añadió que él fue a este evento simplemente a disfrutar la noche, a hablar con los reporteros, no andar atendiendo a algún oficial. Esto se debe a que en otro video se puede ver a Javier Seriani hablando con una oficial, ya que de acuerdo con las declaraciones del periodista, tanto Sergio Mayer como su esposa le dijeron cosas muy feas, así como también aseguró que el ex-diputado vaya que lo manoteó. Para finalizar con su versión, Javier Seriani dijo que él en realidad fue muy educado. Además se preguntó que quién era Isabela Camille, que ella ni siquiera se llamaba así, ya que su verdadero nombre es Erika, pero que aún así, quién era ella. Para ir a decirle basura frente a todo el mundo. Esto fue Famosos de Cerca. Dale like a este video, suscríbete y síguenos en Facebook. Espero que tengas un excelente día. Nos vemos muy pronto. Bye. Bye.